Desde Secretaría de Salud y Hospital Yarumal estamos en articulación con la Institución Educativa San Luis en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, porque no solamente basta con decirles que no lo consuman, sino explicarles las consecuencias, qué puede causar en el cerebro, qué tan grave puede ser el solamente probar. Y también es muy importante que no solamente pasemos con una simple charla, sino que nos articulamos todas las psicólogas del hospital a trabajar esto. Estamos por diferentes salones en toda la mañana. Estamos en una capacitación sobre sustancias psicoactivas. Mi nombre es Doriel Lupegui, psicóloga. Estamos con Salud Pública desde el hospital y el municipio de Yarumal. Estamos en la capacitación, se llama Prevención de Sustancias Psicoactivas. A continuación les voy a dar a conocer de las personas que recibieron la capacitación, todas las desventajas que tienen las sustancias psicoactivas. Bueno, las desventajas que tienen las sustancias psicoactivas es que nos puede afectar mentalmente, físicamente y nos puede llevar a hacer cosas que no debemos hacer. Las sustancias psicoactivas pueden dañar como el sistema nervioso, tanto como el mental. Tanto como el mental puede dañar como que nos lleve a dar que perdamos el conocimiento de otras personas. En este cartelito les vamos a enseñar la deducción de lo malo del consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, lo malo de las drogas es que nos daña tanto, físicamente es que se nos pueden desorganizar algunas partes del cuerpo, por ejemplo los pies, pues algunas partes del cuerpo se nos mueren y eso nos llevaría a algo muy malo. También como mentalmente también nos dañaría como el sistema de conocimiento y también el del habla, nos deforma la cara, también puede deformarse nuestra nariz consumiendo estas drogas. Y así les mostramos un cigarrillo o algunas cosas que también se pueden consumir así para mostrarles que no es debido consumir drogas cuando no tenemos una necesidad. Bueno, terminamos con que las sustancias psicoactivas son algo muy malo en nuestra vida, nos afecta mucho a nivel familiar, a nivel social, a nivel físico, nos da muchas enfermedades que no necesitamos pues como atraer a nuestro cuerpo y decirles que sin ellas también podemos vivir, ser muy felices, interactuar en familia, en sociedad, sacar nuestras carreras a futuro, vivir una vida independiente, una vida muy normal y muy feliz. Mi nombre es Estefanía Velázquez y mi concepto sobre las drogas es que pueden perjudicar a nivel familiar, a nivel social, ya que es muy contraproducente y te puede generar como unos cambios de humor muy repentinos y también en el organismo te genera muchísimo daño. Entonces lo más recomendable es no consumir drogas. Hola, yo soy María José y hoy en la charla que tuvimos aprendí que no debemos de consumir ninguna droga porque afecta a nuestro sistema nervioso y nos pone alucinar y cosas así, entonces quiero invitarlos a que ningún joven consuma esas drogas y que pues nos esforcemos en estudiar y no en meter vicio y cosas así. Mi nombre es Nicole y la vida te puede llevar más alto que cualquier tipo de droga. Esta es una invitación para que no sea solo el esfuerzo de un equipo, del colegio o de algunos organismos, sino para que sea un trabajo conjunto, mancomunado, para ser una verdadera red de apoyo para la comunidad joven, para la comunidad estudiantil, los que tanto necesitan una red de apoyo, una red de solidaridad y de empatía. Invitamos a toda la comunidad, a los padres de familia, a todos los estudiantes de esta institución San Luis a tener un poco más de conciencia sobre lo que es el consumo de las sustancias psicoactivas, a mirarlas desde el punto de vista que estas sustancias llegan a la vida de estos jóvenes, siendo ellos en tan poca edad todavía y empiezan a arraigar ciertos comportamientos que van a afectar el resto de sus vidas. También va a afectar mucho la parte de la salud mental, también la parte física, van a tener muchas dificultades en su toma de decisiones, en su forma de socializar en la sociedad, en la forma como ellos van a construir un futuro, porque siempre van a estar ligados a esta situación, que al final lo único que deja es vidas destruidas, hogares separados, personas que nunca llegaron a tener un futuro bueno, porque en las etapas en las que pudieron construir algo a nivel de una carrera universitaria, de una vida de labor, se dedican solamente a consumir y son personas que luego terminan excluidas por la misma sociedad, terminan en situaciones muy difíciles, muy deplorantes y su estado también termina siendo muy malo a nivel de enfermedades físicas, tenemos las embolias, tenemos problemas cardíacos, tenemos muchas a veces malformaciones de algunos miembros de nuestro cuerpo como de miembros superiores, muchas situaciones que hacen que nuestra vida sea deteriorada, sea rechazada y a la final sea muy triste y muy lamentable.